En telescopio teatro nos preocupamos mucho en traer grandes invitados, siempre que traemos a alguien es porque nos va a decir algo muy interesante acerca de un tema también muy interesante. Hoy vamos a hablar de libros, del negocio de los libros, de cómo hacer si eres escritor para que un editorial te acepte y vamos a platicar con una editora con una carrera impresionante. Bueno, en un momento más comenzamos. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Renato Gómez Herrera, soy director general de telescopio teatro y me da mucho gusto saludarlos, maestros, alumnos, padres de familia y hoy vamos a hablar de libros. Me acompaña mi invitada, mi invitada de hoy es Mónica Brown, editora. Mónica, qué gusto tenerte, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues bueno, estamos con Mónica Brown que se ha dedicado al negocio de los libros durante muchísimo tiempo y llegó el momento en que fundó su propia editorial, Nieve de Chamoy, que tiene nueve títulos, hoy les traemos ocho que queremos comentarles y pues bueno Mónica, ¿cómo fue que alguien como tú descubrió que le encanta el mundo de los libros? Híjole, pues desde chiquitita, desde antes de leer, desde bebé casi. ¿Te gustaban los libros? Sí, claro, amaba los libros, desde que tengo uso de razón. Es que cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, pues no se imagina el trabajo que hay detrás de un libro, tú lo ves, es un objeto de papel y no te imaginas cómo es que las letras llegan a ese libro. No, no tienes ni de menor idea, pero fíjate cómo todos los niños se fascinan con ese objeto de papel tan sencillo, tan antiguo y no hay niño que no se fascine con eso. Y bueno, yo alucinaba con los libros que tenía, por fortuna me compraban libros no tantos como yo quería, los leía demasiado rápido, entonces como no había dinero para comprarme novedades diarias, pues los tenía que releer y los tenía que releer y los tenía que releer porque no me compran diario libros. Y ese ejercicio es bien interesante, bien contrario a la inmediatez que hay ahora, gracias a los medios, que los niños ven algo y se aburren y lo avientan y ya se acabó y lo desechan. Next. Ajá, yo leía y releía y pasa lo que pasa con todos los libros, que entre más los lees, más cosas te dicen, más cosas descubres, más cambian, tú cambias y tu lectura es diferente y es una retroalimentación, es como una relación que se crea entre uno y el libro, maravillosa, que va evolucionando junto con uno y eso lo viví desde chiquitita. Cuando tú eras muy chiquita me doy cuenta que eras una lectora voraz. Ajá, yo inventaba mis historias, claro, veía el libro y como no sabía leer pues yo inventaba mis historias. Sí, algún libro que de esa edad te haya marcado, que te haya gustado mucho. Híjole, todos, es que no había tantos libros, además te estoy hablando, bueno, hace muchos años, te estoy hablando de hace 45, no más, o sea, estoy hablando de hace casi 50 años y no había tantos editoriales para niños, no había tantos libros, pero había colecciones bien bonitas, clásicos de oro ilustrado, ¿te acuerdas? La colección de editorial Cumbre que tenía de esos lomos naranjas tan feitos, esa clásica que conservo hasta el día de hoy. Entonces me leía como todas las colecciones y todos los libros me gustaban, pero para nada eran libros como los de ahora de padres, lo que hay ahora es mucho más padre. Sí, es un público más exigente. Y es otro lenguaje y se les habla a los niños de otra forma, son mucho más cool, son mucho más divertidos los libros que hay ahora, más audaces, ¿no? Sí, 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 hay más competencia. Y bueno, y luego ya jugaba a la librería, ¿no? O sea, yo hubiera querido tener una librería antes de que existiera la Gandhi, perdón por el comercial, ¿no? A eso jugaba, sacaba los billetes del turista y ponía, vaciaba todos los libros, los ponía así como tenemos esos ahí y ya los vendía. Qué curioso. Sí. Oye, y siempre quise preguntarte, ¿tú llegaste a los libros porque querías ser escritora o porque te gustaba como la onda de tener tu ser como la que hacía el libro? Pues no, o sea, lo que pasa es que te digo que los libros estuvieron presentes en mi vida desde niña, porque en mi casa había muchos libros, porque mis papás leían mucho y entonces eran un objeto imprescindible y cotidiano y así como ahora los niños iban el iPad o el celular inteligente o lo que sea, a todas partes, yo andaba a todas partes con mis libros y luego empecé a escribir obras de teatro, eso tú no lo sabías. No. Es que escribías desde… pero a los 10, 12 años, entonces eran unos dramones así que parecían óperas, me ponían unas crinolinas de mi mamá, daba vueltas, todos se morían al final, yo acababa loca, lo cual hace sentido y entonces así fue. Y bueno, después empecé a escribir y después empecé a estudiar letras, o sea, toda mi vida ha sido alrededor de los libros de distintas formas, como lectora, como escritora, pero nunca pensé que iba a ser editora, eso sí, nunca. ¿Cómo es que alguien que escribe llega a una editorial y la ponen a hacer libros? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso, yo fui a una editorial a pedir trabajo de corrección de estilo, cuando entré a la carrera porque necesitaba dinero, ya vivía sola, no fui a mi casa y entré a la universidad y entonces ya fui a una editorial a corregir libros porque sabía que eso existía, pero no tenía idea cómo se hacía. No, no, es muy difícil. Sí, me dieron mi ojita con el marcaje, hice una prueba y entré y empecé a hacerlo, es un trabajo matadísimo, muy despreciado, es como el escalón más bajo de la industria editorial, es el obrero, es el que se encarga de que no haya ratos en los libros, lo cual es absurdo y últimamente los medios están prescindiendo del corrector de estilo, muchos… No puede ser. Ah, lee y verás, sobre todo digitales, así como si fuera algo pasado de moda. No puede ser. Sí, te lo juro, y ves de ratas en todas partes. Fue curioso, cuando yo empecé también en el mundo de la edición, pues pensé que podía corregir libros, corregir textos y me dieron mi ojita y cuando llegas a la industria te das cuenta de que no sabes nada. Sí, no, claro que no. Repotas. Sí, no, no sabes nada, no sabes nada y nunca acabas de saber y ya aprendiste algo perfecto y la academia cambia las reglas, no, es imposible saber todo, no, es inacabable, es inacabable, o sea, no hay quien no tenga un arsenal de diccionarios atrás para hacer ese trabajo. Claro, y de la regla tal y… Sí, 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 y aparte… Tenía muchos problemas. Ajá, y bueno, y tener tus criterios y qué cosas que dice la academia desde España sigues y cuáles dices no, pues no voy a escribir México con J, ¿verdad? O sea, no me importa lo que ustedes digan. Y cuando crees que sabes llegas a una editorial que tiene sus propias reglas. Claro, y te tienes que adaptar, sí. Oye, y fuiste subiendo, fuiste aprendiendo. Fui aprendiendo, lo que pasa es que te voy a contradecir, perdón, me vas a perdonar que te contradiga, pero en realidad toda mi carrera fue más en revistas, mi carrera editorial ha sido muchísimo más en revistas que en libros, entonces de esa, de corregir libros para trillas y empezar a corregir libros para otras editoriales, entré a trabajar a una revista, una revista para mujeres, así como… Puedes decirlo. Una revista de señoras que me da buena vida, que ya no existe, que fue un ejercicio, aprendí muchísimo y fue muy interesante, porque aprendí a escribir de lo que fuera, ¿no? Bueno, Leñero trabajaba, hizo algo muy parecido, creo que estaba en qué… Sí, sí, sí. En vanidades. No, había grandes plumas en quena y en eso, claro que sí, pues de pronto sí, porque además pues pagan, ¿no? Pagaban. Y sí, bueno, aprendí a escribir del tema que fuera, aunque no lo conociera, eso es un ejercicio siempre interesante y aprendí cómo funciona una revista y te estoy hablando de antes de que existieran las Macs, por ejemplo, ¿no? Cuando se formaba así con una máquina que se ponía el diseñador y que uno no entendía nada y metía como código y salía un choricito así de letras perfiladas… ¿Qué podías recortar? Las recortaban, con un cúter, en una mesa, era bien bonito, bien bonito. Muy artesanal. Totalmente, y lo pegaban, ¿no? Y ponían las fotos, indicaban los colores, me fascinaba ver cómo hacían eso, me fascinaba y me iba yo de metiche a… Aprender. A hacer eso. Sí, sí, sí. Mi papá hacía formación de libros, entonces le daban unas cosas que serían como en papel fotográfico, muy bonitas y él hacía todo con un cuidado precioso, yo dije, yo quiero escribir, yo no quiero hacer eso. Con sus reglitas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo monta mount, lo ponía. Sí, unos pegamentos especiales y todo. Y lo pegaban. No, padrísimo, me fascinaba ver cómo se me hacía tan misterioso. Exacto. Y justo estando en esa revista fue que llegaron las Macintosh a México, fue una revolución. Fue una revolución y fue bien padre porque como yo estaba ahí de metiche con los diseñadores sin ser diseñadora, estuvo muy padre porque me puse terca con aprender a usar, en ese entonces, Quark Express, que era el programa de diseño, que ya ni existe, sería como el InDesign de ahorita. Y me decían, ¿y tú por qué? Y yo pues porque sí, porque quiero saber, ¿no? Pero tú no eres diseñadora, no me importa. Entonces yo aprendí medio a usar ese programa, que eso no te hace diseñador, pero sí me permitió como irme metiendo más en procesos que supuestamente no eran de los editores, como cruzar esas fronteras y decir, ¿por qué no? y ¿por qué voy a depender de mi diseñador? Yo meto mis correcciones, yo quiero ver cómo se forma, quiero ver qué posibilidades hay. Y eso te permite opinar. No, sí, claro, claro, y eso y no ser tan dependiente. Y no me digas que no se puede. Exactamente, no es que no se puede ni me voy a sentar al lado a ver cómo tú pones una coma y borras sin querer la letra de al lado, yo lo hago, ¿no? Y fue padre. Y seguí, bueno, en otras revistas. De ahí me fui a una revista que amé, que se llama Viceversa, con la revista cultural, nada que ver con esa otra, pero pues los principios de hacer una revista son los mismos, ¿no? Tienes que imaginar el todo, tienes que dividir las páginas, en qué contenidos vas a dar, tienes que inventar secciones, tienes que tener plan B si se te caen los anunciantes. O sea, los principios de una revista son los mismos, hagas la que hagas, eso no cambia. Entonces, todo trabajo te deja un aprendizaje y ninguno es despreciable ni vale más que el otro, ¿no? Aunque claro, pues uno tiene sus preferencias. Obviamente en Viceversa, que fue una revista cultural irreverentona, con mucho más diseño que las de la época, con una propuesta mucho más audaz, en muchos sentidos, más visual, más juguetona, más libre, pues yo fui muy, muy feliz en esa revista y aprendí muchísimas cosas. ¿Y de ahí diste el brinco hacia la famosa revista del consumidor? No, de ahí hice una revista de moda, te digo que hay que hacer de todo. De ahí dirigí una revista que se llama Harper's Bazaar, que sigue en el mercado, de moda completamente. Y es bien padre porque en todas partes donde estés, pues puedes tratar de ser creativo y de aportar cosas. Esa revista era mucho una calca de una revista gringa, ¿no? Y yo decía, bueno, pero la gente que compra esos pantalones carísimos, o sea, ropa carísima y que lee en inglés, ¿para qué compra la revista en español o cómo? O sea, eso me decía, absurdo. Y entonces me gustó mucho tratar, cuando estuve en esa revista, de meter diseñadores mexicanos, modelos mexicanos, fotógrafos mexicanos y hacer historias de moda que se llaman shootings, una serie de páginas con modelos con ropa, en un escenario X, hacerlo en México. Entonces, hacer una historia de trajes de baño en Ixcaret, no me acuerdo dónde la hicimos, abajo del agua, con fotos abajo del agua, o ir al hipódromo cuando recién lo volvieron a abrir o así, ¿no? Te digo, con modelos mexicanos o por lo menos que vivían en México, fotógrafos de México. Todo nacional y bien padre, porque luego nos compraban en otros países, de otras revistas Harper's pasar del grupo, nos compraban nuestras historias hechas en México, a mí eso me encantaba. Pero Mónica Brown, la editora de la revista intelectual, ¿no era un cortocircuito trabajar con las señoras de la revista de moda? Fíjate que no, te digo que de todo se aprende, de todo se aprende, porque claro, ahí el énfasis en lo visual era todavía mayor. ¿Pero el ambiente? Pues conoces gente interesante, también hay gente interesantísima en todas partes. Hay un famoso crítico de moda, por ejemplo, que tiene maestría en letras, Fernando Toledo, que es un tipazo, que quiero mucho, muy brillante. Estudió letras, tiene maestría en letras, escribe de moda. La moda es un arte, pues. Muy bonita, sobre moda. Sí, bueno, pues. No, no, esos cajones de lo intelectual y lo popular, son tonterías, finalmente. Es que me imagino que era como… este vez vamos a hablar de por qué viene el azul índigo. Mira, ve mis libros, ahí están los colores, ahí está la importancia de la imagen, de llamar la atención, de toda una imagen audaz, como con la ropa, finalmente eso es. ¿Qué pasó luego? Ah, bueno, de ahí, de ahí ya me fui a Profeco. Es que es una revista de un gran tiraje. Ajá, sí, bueno, tirábamos 90 mil ejemplares en algún momento, con ventas del 98%, y ahí el enfoque era al contrario, era crítico al consumismo, desenfadado y desbordado, lo contrario de la revista de moda. Este, y fue muy padre, una experiencia muy padre ahí en Profeco, muy padre. ¿Cuánto tiempo les hiciste a tu revista? Yo estuve en Profeco nueve años, diez en total con un break ahí en medio, y yo llegué con la misión de cambiar, refrescar la revista y cambiarla. Bueno, esa es la Profeco de antes y yo me acuerdo de la Profeco de cuando yo era niño, que la compraron a mis papás porque era una revista muy útil y después se volvió una revista útil pero muy bonita. Exactamente, es que ves, todo va sumando, todo va sumando, la revista siempre fue muy útil pero bueno, no estaba muy modernizada digamos, y entonces hubo muchísimo apoyo desde la procuradora en ese entonces, María Eugenia Bracho, así de comprar las máquinas que se necesitaban, de contratar a la gente que se necesitaba, de tener los recursos para hacer una revista y mi idea era competir con las revistas comerciales en los puestos de periódicos de tú a tú, o sea, y era… Digo, se oye mal que lo diga pero era un elogio que mucha gente no la percibía como una revista de gobierno, ¿no? No. Así como, ¿cómo? Pero sí es de… pues sí, claro que es del gobierno, no parecía, eso es un halago porque… por eso, porque no había concesión, era… vamos a vender, o sea, vamos a vender… A competir. Sí, vamos a competir, o sea, la revista se vende, es tener puesto pues que se venda, que compita, que tenga una portada padre, que le hable de tú a tú al lector, empezamos a hablarle de tú al lector, a meterte mucho más modernos, a no tener ese miedo de… que hay veces en el sector público de ser competitivo, hay como un purismo ahí de no, 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 no podemos lucrar, no se trata de eso, ¿no? La revista siempre era mucho más barata, ¿no? En fin, entonces vas arrastrando todo lo que aprendes a dónde vas y bueno, ahí estuve tres años y luego me dieron la dirección general de radio y televisión también, entonces, o sea, fue cambiando mi rol ahí… A medios. Y luego la coordinación general de educación y divulgación, entonces ya veía quién es quién en los precios, ya no estaba yo haciendo la revista, sino un montón de cosas más además de la revista, Pero la revista era como la que regía, ¿no? Sí, 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 y de ahí ya fue… Fue nueve años. Nueve años. Ajá. Y de ahí dice el brinco de los libros. De ahí ya… ahí hice algunos libros por gusto, ya en Profeco hice algunos libros, también antes estuve en Agrojil haciendo libros de texto, pasé brevemente por ahí y en Profeco hice también como otros siete libros, algo así, luego me fui a Trilce, es una editorial independiente, donde estuve dos años, casi tres años, no, dos años. En Trilce hiciste cosas muy importantes, pero de esto nos vas a hablar en un momento, porque las cosas de los libros es como ya el tema, esto fue la introducción, un poco conocer tantito quién es Mónica Brown. Tenemos fotos, tú me mandaste unas fotos, pero yo me metí a curiosear en tu Facebook y agarré otras fotos, Oh sí, el paparazzi, el paparazzo está… Ay no, no hagas eso. No, 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 nos mandan fotos, la onda es que tú nos vayas comentando un poquito, dicen que haga así, ya estoy haciendo así y no pasa nada. Bueno, este… bueno, lo que se descargan las fotos y todo el asunto, qué onda, qué onda, qué es eso. Bueno, este… a ver, Trilce es una editorial que tiene mucho éxito, que ha hecho libros muy editoriales, muy importantes y tú eres la editora de algunos de ellos, cuéntanos qué hiciste ahí. Bueno, hicimos un montón de libros, pero el más… Ya están ahí las… Yo quise meter esa foto, porque Mónica Brown, ahí… pues te ves guapísima. Bueno, pero es que eso fue hace 20 años. Pero ve qué labios y qué foto y el cigarro y todo en la onda. Sí, qué cosa… Chicos, no fumen. No, pues ¿sabes lo padre de eso? Esa es la redacción de Sábado, el suplemento de Uno Más Uno. Ah, también ahí tuviste ahí… No, imagínate, fue una superescuela, es un lugarazo… Un alucine. Sí. Eres muy joven. Y un privilegio, pues tener espacio en ese suplemento de ese gran maestro que es Huberto Batis, un supereditor, un supereditor. Bueno, ahí nos mandaron una foto de… Ah, sí, sí. Te fotografiaron para tu libro. No, eso fue algo de apoyo a la lucha contra el SIDA, porque tenía que ver con mi estancia en Bazar y las cosas frívolas de ahí, de la moda, entonces me vistieron y ta, 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 a varios personajes nos fotografiaron. Eso es en Harper's Bazar también. Ok, tu época. De ejecutiva y este… Tu libro Sexo Chilango, que el color y la letra y la tipografía y todo es un trancazo. Sí, sí. Ese libro pues se vendió muchísimo, fue un éxito y tú lo recuperaste y lo llevaste… Esa es mi edición de hecho. Ah, es tu propia edición. La edición de la Editorial Planeta no la traje. Sí, claro, ¿para qué? Moniquita, esa fue la foto… Sí, también está en la redacción. …con la que yo te conocí. Creo que fue la foto que dije, ay, ella es Mónica Brown, más Mónica Brown. Vaya, se ve el paso de los años. Bueno, ya son las payasas. Es que ahí, mira, ahí está el coche, el gris y yo dije, claro, era una chica Bond. A ver, la que sigue. Ay, relato. Cuando estás bailando tango, pues es que el tango también nutre tu trabajo artístico. Ay, qué bárbaro, deja eso. Bueno… Ah, esa es la presentación de Sexo Chulango, pero de la edición de Planeta. Me gustó esta foto porque estás acompañada de grandes figuras. Sí, Julieta García, que es una gran novelista, gran escritora, cuentista, narradora. Fernanda Tapia, maravillosa. Y Anabel Ochoa, que desgraciadamente… Ya se nos fue. Ya se nos fue. Pero pues una gran sexóloga. Sexóloga, una tipaza. Esa es reciente, en la librería del Fondo de Cultura Económica. Rosario Castellanos. ¿Qué haces ahí con López Tarso? Ah, es que yo ayudé a editar un libro que escribió su hija, Susana López Aranda, que está en el otro extremo. E hicimos para Trilce un libro sobre la trayectoria teatral de López Tarso. Es un librazo, ¿eh? Es un librazo. Ese es un librazo, está muy padre. Ella lo entrevista. Pues imagínate a su papá. Sí. Ahí lo tiene cautivo y le saca toda la sopa. Pues claro, porque él es… De toda su escritoria, de su vida en el teatro, es un libro hermoso. Es un señor muy serio y ahí es difícil llegar a su intimidad. No traigo los lentes puestos, no sé si en medio está el diseñador. No, en la tele sí se ve, sí se ve bien. No, pero aparte no traigo los lentes. Tiene un súper diseño de Edgar Reyes, que es autor de varias portadas también de mi editorial. Mira nada más. Ah, sí, de ese logo es autor, por ejemplo. Ok. Échanos la que viene. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Pues ya es tu equipo. Es tu equipo. Algunos autores, amigos. Sí, la gente que está haciendo… El pasado 4 de mayo, apenas. Ese es allá en el fondo. Ajá, exactamente. Se presentó la editorial Nieve de Chamoy con todos sus títulos. Así es. Fue una fiesta muy bonita. Ya me vas a… Ah, vas a seguirme balculeando. Esos son libros que están en la increíble librería. Esa foto es de la increíble librería. Y bueno. Ahorita vamos a hablar de sus títulos. Esta es una gran portada, es muy impactante. Sí, también es de Edgar. Sí, el color, la forma, los contrastes, muy padre portada. Sí. Y ya. Ya aquí tienes la foto de mi. Estabas en Trilce y en Trilce tienes unos libros que son un éxito. Sí, bueno, está ese de López Tardo. Hay muchos libros muy diversos. También aprendí muchísimo en Trilce, muchísimo. Trabajaba muchas horas diarias, pero aprendí muchas cosas. Y libros muy diversos, como este de teatro, hay uno que se llama Fanatic Wars, que es de gente que se disfraza de personajes de Star Wars en México. Es muy bonito, porque ves a Darth Vader con su capa y todo en su casa de Linfonaví. Exactamente, exactamente. Muy padre libro. Este, no sé, Correspondencia a México-Francia es un libro que me encanta, es un libro de historia muy ilustrante. Todos son muy visuales, todos son muy visuales. Ahí también, curiosamente, toda la experiencia de revistas me fue muy útil, porque las revistas trabajan muy así, en vez del texto corrido eres visual. Muy visual. Y entonces usas recuadros, pies de fotos, la columnita de no sé qué, la listita de no sé qué tanto, la letra chueca. Y Trilce es muy así también, busca ser visualmente muy atractiva, muy movida. Muy audaz. Muy audaz y entonces pues era perfecto. Perfecto, ¿no? Hay un libro de Trilce que me encanta, que ganó premios, me contaste, La Tacopedia. Ese es mi consentido, ese libro le dediqué 10 meses de mi vida. La Tacopedia. La Tacopedia, que ha sido un éxito editorial, sí. Padrísimo. Es un libro muy padre, porque dices, yo quiero conocer todas estas taquerías. Ajá, sí, y lo que tiene Trilce muy padre es como esa mirada muy atenta a la cultura popular y a la gráfica popular, entonces La Tacopedia se prestaba perfectamente para ilustrar con ilustraciones de puestos de tacos, unas fotos maravillosas. Es que no es un libro solamente de tacos, es un libro de México. Claro, es México. Quien quiera conocer México, tiene que… De hecho está allá en inglés, porque es un… o sea, es una obra imprescindible para cualquiera que quiera saber qué es México, claro. Y aparte vienen canciones de Chava Flores, de no sé qué, de… o sea, es una presencia desde la época prehispánica. Es México, es México, totalmente. Bueno, estabas en Trilce, eras una editora muy exitosa, le diste muchos libros muy buenos a Trilce, pero cuéntame cómo fue que diste el brinco, cómo fue que dijiste, voy a prescindir de la seguridad que me da esta editorial, del sueldo fijo, que es una maravilla, pero te arriesgaste, ¿qué pasó ahí? Mira, lo que pasó es que yo tenía, obviamente sí tenía la inquietud de yo ser editora, pero bueno, yo sabía que no es el negocio más redituable del planeta, y pues yo tengo un hijo, entonces, y siempre estaba en una nómina toda mi vida, me daba bastante terror lanzarme así nomás, y no tenía recursos para invertir, editar es caro, la imprenta es muy cara, es muy caro, no es un buen negocio, la verdad es que no lo es, no. Entonces, lo que ocurrió… Pero si te daba terror, ¿cómo fue que lo enfrentaste? No, porque lo que ocurrió es que entonces llegaron, bueno, desde antes llegaron las maravillosas tabletas con los libros digitales, y entonces cuando yo los libros digitales, dije, ah, entonces no necesito dinero, aquí no necesito dinero para imprimir, necesito mis conocimientos editoriales para hacer libros y poco más, y entonces empecé con esa idea de, bueno, lo digital me permite editar, pero sin papel. Pero editar, y entonces, pues ya conocí al que ahora es mi socio en la editorial, Ramiro Santana, que él sabe desarrollar muy bien, y él sabía hacer los ebooks y sabía hacer aplicaciones y sabía tal, y entonces dije, bueno, pues vamos a lanzarnos primero a hacer aplicaciones como negocio, pero ya, bueno, decidí salirme y arriesgarme, porque sí. ¿Hace cuánto fue? Era una jovencita impetuosa, hace tres años. ¿Hace tres años? Ajá, hace tres años. O sea, los 49 decides esas cosas, ¿no? Claro, sí. Poder empezar y… ¿Llevas tres años como independiente? Sí, llevo tres años apenas. ¿Te arrepientes? No, para mí, ni un instante. ¿Extrañas aquel trabajo? No, no. Bueno, cuéntanos. No. ¿Te lanzaste a hacer ebooks y aplicaciones? Bueno, sí, primero era para clientes, convertir sus libros en digital y hacer aplicaciones, y ya después por puro amor al arte, bueno, casi al mismo tiempo fue de, bueno, vamos a hacer nuestros libros en digital. Esas portadas tan llamativas también tienen ese sentido, ese de Mastodonte, por ejemplo, que vimos, que en la pantallita, que es algo que muchos editores pasan por alto, la pantallita de la tienda digital pues la ves en una pulgada, no ves la portadota así, entonces tienes que hacer una portada que se entienda en chiquito y se vea… Y te impacte. Y te impacte así, ¿no? Entonces empezamos a hacer los libros primero en puro ebook, ¿no? Por amor al arte, y mucho con la consigna de hay que cuidar la edición como si fuera en papel, aunque sea digital, o sea, no tiene por qué una edición digital ser menos profesional, ni tiene por qué ser fea, ni tiene por qué ser simplota, ¿no? Vamos a tratar de meterle… no traje mi tableta, pero en la edición digital, por ejemplo, de mi libro, hay un chilito, el chilito ese bota, se mueve, ¿no? Y en Mastodonte tiene un playlist de la música de la que habla la novela todo el tiempo, que desde la tableta lo puedes picar y puedes estar leyendo y oyendo la música de la que habla la misma novela. Y eso es en un ebook simple, que casi todos los ebooks son demasiado simples, pero por flojera de los editores o de los desarrolladores, porque se pueden hacer más cosas. Hay como una controversia, llegó el internet, llegaron los libros digitales y esto puso a los editores a padecer, les movieron todo el panorama. ¿Y qué pasó? ¿Sí se venden los ebooks? ¿Los prefiere la gente? No, a mí no me gustaron, yo llegué a descargar más de 100, pregúntame cuántos leí. Yo leo mucho más en digital que en papel. Bueno, tú eres editor. No, bueno, soy una cosa rara, porque a mí me encantan las cosas digitales y los gadgets, me encanta, me encanta, así, me encanta. Pero, y además me encanta que estés en la calle y que te platiquen, ay, es que tal libro y en ese momento lo compres, en ese momento, que vayas en un camión rumbo a Cuernavaca, aburrida, donde sea, o sea, tengas todos los libros al alcance de la mano, se me hace maravilloso, me enloquece. Pero bueno, aparte de eso, se venden poco, no van a desplazar el libro impreso creo que jamás y en otros países, bueno, ya llevan como el 25% de la cuota de mercado, en México yo creo que es el 1%. ¿Nos gustan más de papel? Totalmente. Sí, a mí no me gustaron en digital y me gusta tener mi libro y me gusta sacarlo y que sea cómodo y que no lo tengas que prender, descargar y hacer cosas raras. Pero contienes 2.000 libros y luego 2.500, luego 3.000, te cambias de casa y te cambias de casa y ahí vas con 50 cajas de libros. Me ha pasado. Que pesa en un demonial. Bueno. A ver, quiero preguntarle a nuestros camarógrafos, ¿nos podemos acercar nosotros a los libros? Ven, Moni. A ver, esta es la colección prácticamente de Nieve de Chamoy, faltan dos títulos, tu editorial, es una locura tener un editorial y además diste el brinco al papel. Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Híjole, bueno, tenemos Astodonte, que fue el… bueno, Oasis fue el primer libro. Voy a mostrarlo aquí. Bueno, igual ya se me… igual digo alguna impresión. Ya no recuerdo bien si fue Astodonte o fue Oasis, pero es de los primeros libros que tenemos. Esa es una novela de Edmé Pardo, que es una novela brutal porque ocurre en Ciudad Juárez, creo que poco más hay que decir, ¿verdad? Al respecto, es que ocurre en Ciudad Juárez, entonces imagínate… No, es una novela fácil. No, es bastante violenta y bueno, es una novela que indaga en torno a la existencia o no de Dios todo el tiempo, con personajes que se entrecruzan… Es narrativa. Sí, es narrativa. ¿Has publicado poemas? Este es el único libro que hemos publicado hasta ahorita. Bueno, voy a poner a Oasis atrás para ir teniendo espacio. Este por ejemplo es una antología que hice yo, es una selección mía de poemas de Juan Carlos Bautista, este es un libro que tampoco… mis libros no son para… la mayoría no son para… cualquiera, son para gente más bien audaz, ¿no? Este es poesía gay, por ejemplo. Pues es que es tu editorial. Hay quien se espanta con los títulos de Nio de Chamoy, bastante, bastante, se escandalizan, bastante. El horroroso caso. Ah, ok, sí, sí, sí. Y bueno, hay poemas con temática gay, muchos, la mayoría, pero ya los del final del horroroso caso son poemas inspirados en Metinides, el reportero gráfico que era muy famoso… En su obra. Ajá, por la alarma y por fotos maravillosas de muertos. Es un fotógrafo muy famoso que logró hacerse nombre fotografiando cosas horribles. Sí, foto en la nota roja, pero es un artista, entonces no es un cadáver ahí cualquiera, son obras de arte, sus fotos son obras de arte maravillosas. Son muy llamativas. Son de una sensibilidad, de una belleza dentro del horror, increíbles, son impresionantes. La belleza de lo grotesco. Sí, la belleza del horror que la hay. Y bueno, están inspirados en él, ¿no? Y son maravillosos poemas, maravillosos poemas. El horroroso caso, a ver, vamos, vamos, ¿cuál quieres mencionar? Bueno, bueno, Mastodonte que está aquí cerca. A ver, lo voy a poner aquí. Que también fue de los primeros, que también es muy violenta. ¿Por qué escogiste Mastodonte? ¿Qué te gustó cuando te llegó el… digamos… Bueno, todos son libros bien escritos, todos son libros muy bien escritos, eso es desde luego, temáticas aparte, es la calidad literaria de las obras. Cuando yo vi la portada Mastodonte, creí que el horror era una novela que tuviera que ver con historias prehistóricas. No, 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 es el apodo de un peleador a sueldo, matón a sueldo, está llena de puñetazos, sangre, dientes que salen volando, droga, sexo, etc. Una obra… Sí, música heavy metal que está en el… hay un playlist de esa música, que es muy importante en esa obra, que no es una novela clásica, son como puñetazos, me gusta decirle, son como fragmentitos sueltos que conforman una historia, pero no es una narración clásica, no es… Pero si tú lees esto, oyendo heavy metal, pues es como meterte algo. Ah, sí, yo me imagino, yo no puedo, sí, pero sí. Bueno, Mastodonte. Ahí está Mastodonte. A mí este siempre me dio mucha curiosidad, negro corazón. Ah, es una súper novela. A ver, lo voy a acercar. Es una súper novela sobre la pasión, es una novela sobre la pasión, de un hombre maduro, casado y una chavita. Oh Dios. Y es bueno, es una novela de amor y de pasión, muy bien escrita por un gran escritor que es Mateo Miguel, es su primera novela publicada, ya ganó un concurso de cuento importante, pero no tenía novela publicada, no sé por qué, porque es un gran escritor, un gran narrador y pues es una novela muy fuerte, casi todos nuestros libros tienen esa característica, son intensísimos, son apasionadísimos, cada uno en su estilo. Qué maravilla. Esa libertad solo la podías tener si eras tú la dueña. Pues sí, supongo que sí, sí, de hecho sí. Negro corazón, Mateo Miguel. A lo mejor conoces a este autor, Bella Brown. Pues desde que usaba pañuelos. Sí, así es. No quería darme su novela porque evidentemente pues es mi hermano, entonces decía, no, 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 ¿cómo voy a publicar mi primer novela en la editorial de mi hermana? Y le rogué casi, casi, porque pues es una super novela, me dije, no me importa, o sea, que piense la gente lo que quiera, cualquiera que lea ese libro sabe por qué está en mi colección, es una super novela, que no sueltas, también, no, sacrificio, bueno, todas, pero en este caso estamos hablando de sacrificio, una super, super novela, también tiene que, también ahí hay mucha violencia, también el mundo, por ejemplo, del narco, que de pronto se va infiltrando en los temas en que uno lo busque, o que está en el tintero, ¿no? Y ahí está también, con mucho humor negro, extraordinariamente bien escrita. Sacrificio, Bella Brown. También con mucho amor, por ahí, es una novela de amor también. La vida en triste. En triste. En triste, sí, es cierto. Esa es una novela que, como otras, no esas, pero otras que tengo y que vienen, son novelas que ya se habían editado hace muchos años, en tirajes pequeños que ya no circulaban, y esta, y que no me importa que no sea inédita, porque con los tirajes que hay, pues… Es como si fuera inédita. No importa, ¿no? O sea, otros mil lectores, está bien. Es un gran libro de un autor ya con mucha más trayectoria, que es David Miklos, y es un libro también raro, que tiene como un día… es una especie de diario de viaje, pero también tiene como cuentos ahí insertados, todos alrededor del tema, del mismo tema, muy bien escrito también, más exquisito en el lenguaje, quizá menos violento que los demás, o nada violento, ¿quién sabe? De una pluma ya más consolidada, digamos. La vida en triste. David Miklos. A ver, tenemos aquí tu libro. Tenemos mi libro, que bueno, lo publicó Planeta. Para empezar, ¿no? Bueno, es una… bueno, la gente no lo sabe… Oye, me cansé, está bien. Ah, vámonos para allá. Por favor. No tomen eso, tomen mi… Perdón. Sexo Chilango, a mí me interesó mucho el título, y pues sí, por Morbo y lo que sea, yo compré… Bueno, esa es una colección de columnas que tuve en la revista Chilango, y eran columnas humorísticas, crónicas, falsas, algunas cosas reales, otras verdaderas historias de mujeres, donde lo que menos hay es sexo, es este… habla más de las relaciones entre hombres y mujeres, es más como la serie Sex in the City, Sexo en la Ciudad. Que fue muy exitosa. Ajá, fue totalmente pensada para hacer esa versión en México, en tiempo real, ¿no? Y la publicó Planeta cuando llevaba yo tres años escribiendo las columnas, y luego escribí cuatro años más la columna, se acabó, fueron siete años de columnas, y ya pues yo lo edité todas las columnas completas. Sí, la edición de Planeta tiene menos de la mitad de esta edición que hice yo. Y pues bueno, y luego está… ¿verdad? No queríamos mencionarlo, pero está esta súper novela. Pues igual, bueno en primer lugar, por cómo está escrita, porque está muy bien escrita, porque es una novela que agarras y no sueltas, no sueltas hasta la última página, así te roba el aliento con unos superpersonajes, con una imaginación desbordante, y tiene en común esta novela que es fantástica, es una novela fantástica que parecería que es para chavitos, pues que no es para chavitos, que es también muy fuerte, también tiene escenas muy violentas, también es para gente de amplio criterio, digamos, a pesar de ser aparentemente tan distinta de los demás libros de la colección, tiene mucho en común con ellos. Y es eso, pues publicar cosas padres que nos gustan, que llegan y que nos gustan y que tienen como cierta fuerza, como cosas que decir, como un lenguaje poderoso, sin pensar tanto si se van a vender bien, si no se van a vender bien, si son convencionales, si no, de qué género son, eso es lo de menos. Bueno, sabemos que el público que ve este programa, pues es gente a la que le gusta el teatro, le gusta leer, es gente culta, le interesa la cultura, ¿qué tienen que hacer para acercarse a tu editorial? Si quieren uno de estos libros, ¿cómo lo compran? Bueno, están en digital todos, en la página de nosotros, que es nivelchamoy.com, pero también en las tiendas de Google y de Amazon y de Apple y los impresos están solo en cuatro librerías porque nuestros tirajes son muy pequeños, eso me faltó decir, porque imprimir es muy caro, entonces parte de lo que nos llevó a decidir, bueno, vamos a imprimir ya, es la posibilidad de hacer impresión digital, que es casi bajo demanda, donde puedes imprimir hasta de 10 en 10 libros. Es que le diste la vuelta, cuando yo imprimí, la primera edición de UQS la hice yo, la hice porque me enojé mucho, porque Editorial Planeta me quitó un año, de llamero y ahora sí ya, nada más que pase la última prueba, ahora sí ya te lo editamos y al final me dijeron que siempre no, entonces me enojé y yo fui y dije, ¿qué tan difícil puede ser? Y mandé a imprimir mil y los empecé a vender y me jalaba los pelos porque es muy difícil, hay que llevar el libro, traerlo, hacer papeleos, te esperas al día de venta, de compra, de pago, es un rollo. Sí, es un rollo. Pero tú le diste la vuelta a este costo de editar de miles en miles. Claro, porque puedes editar, claro es mucho más caro, pero puedes editar en poquito, esto es edición offset digital que no tiene ninguna diferencia física que puedas notar respecto del offset tradicional, nada más que es para tirajes pequeños, son más artesanales de alguna forma y entonces bueno, eso nos permitía pues sí ya empezar a invertir en tirajes y ver según se vayan vendiendo e imprimiendo más, eso y la posibilidad de vender también a través de tiendas digitales, porque claro cuando haces 100 ejemplares pues tampoco puedes distribuir en todo México tus libros, entonces aunque estamos en librerías, en tres librerías del Fondo de Cultura Económica y en la increíble librería que está en la Colonia Roma, una librería que está increíble, hermosa, estamos solo en esas cuatro, pero se puede comprar en línea, en una página que se llama Kitchen. Bueno, es que Nive de Chamoy tiene una forma de distribución muy original. Bueno, aparte en esa tienda en línea en Kitchen, tú puedes vivir en Torreón o donde sea y te la llevan. Y si pues pagas un poco del gasto de envío extra, pero bueno, ahí es una vía de distribución. Pero aparte algunos de nuestros autores entregan los libros en bicicleta, porque pues ¿por qué no? y ha funcionado bastante bien. Sí, por ejemplo, Mastodonte y Sacrificio, uno se comunica a nievedechamoy.com, pide su libro y haces una cita con el autor y de repente llega el autor en su bicicleta y te da tu libro. Así es. Eso es alucinante. Sí. Yo creo que la gente se pone a platicar con él y no lo deja ahí. Claro, sí. Ah, no, bueno, los dos decían que iban a acabar con cirroces, porque todo el mundo les invitó una cervecita. Entonces, había días que vengo a entregar cinco libros. Qué maravilla. Sí. Me decían que tenemos algunas preguntas en chat, la gente nos está viendo en vivo. Qué barbaridad. Y se comunica y pregunta y quiere saber, entonces vamos a dedicarle un poquito de tiempo a contestar preguntas. Claro que sí, Renato. Bueno, en primer lugar, la felicitación, nos hacen llegar a tu invitada y agradecerle a toda la gente que está a través del chat participando. Fíjate que nos comentan, ya dieron una respuesta puntual a esto, pero yo leo tal cual. Dice, saludos a tu invitada, qué importante hablar de esta labor que pocos conocemos. Nos preguntan, se consiguen en cualquier librería tus libros y Miguel nos dice, van a dejar algunos ejemplares para DGES. Bueno, yo regreso contigo, Renato, y estamos al pendiente ya en la recta final de este programa. Pues sí, se pueden acceder en cuatro librerías, tres del Fondo de Cultura Económica, ahorita nos dice Mónica Cuáles, en la increíble librería, a través de la página nievedechamoy.com, no trajimos ejemplares para dejar, porque como nos comentaba Mónica, son ejemplares muy valiosos, digo, se tienen que mandar a hacer casi casi en tirajes muy pequeñitos, entonces pues no veníamos preparados, pero dinos en qué librerías del Fondo sí podemos comprarlos. En la librería Rosario Castellanos, que es la que está en la Colonia Condesa, en la Juan José Arreola, que está en el centro, en la Octavio Paz, que es donde hicimos la fiesta de lanzamiento, en Miguel Ángel de Quevedo. Sí, muy al sur, cerquita de San Ángel, que es una librería muy bonita. Sí, está en centro, Condesa y el sur, y en la increíble librería que está en la Colonia Roma, en Guanajuato y Jalapa, me parece. Pues bien, amigos, pues se nos está acabando el tiempo, nada más me resta preguntarle a Mónica si quiere concluir con algo la entrevista que tuvimos. Bueno, pues no sé, agradecerte la invitación y bueno, pues siempre exhortar a la gente a leer, a la actividad más enriquecedora que puede tener una persona prácticamente, que es la lectura. Sí, a mí me gustaría recomendarle a los chicos, los chicos de secundaria que nos están viendo. Exactamente, que lean estos libros a escondidas de sus papás, les van a gustar. Les van a gustar, sí. Hay groserías, es decir, es la vida real y no es… que se quiten esa idea de la literatura, así como… Ay, la literatura, el pedestal donde está la literatura como algo ajeno, no hay nada que sea más cercano que la literatura, que lean literatura contemporánea, porque luego los ponen a leer Marianela, los ponen a leer el CID y no, que lean esto, que tiene el lenguaje de ellos, por ejemplo Sacrificio o Ucus. Es muy… sí, tiene que ser algo subversivo. Exactamente. Leer por placer y no porque te lo manden a fuerzas. Chicos de secundaria, ustedes tienen mucho tiempo libre, lean ahorita que pueden, porque después entras a trabajar y ese tiempo te lo compran y ya no tienes tiempo de leer lo que tú quieres. Pues bueno, se quedaron algunas preguntas ahí pendientes en el chat, ya no da tiempo, después a ver si se las podemos mandar a Mónica y pues no me resta más que agradecerle a Mónica Brown. Gracias, Julieta. Que nos haya hecho el favor de estar con nosotros. Muchísimas gracias, hasta pronto. Mónica Brown Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México, México, México.